Hola super chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta receta de una torta de zanahorias Si quieren saber cómo se hace esta receta, vamos con el tutorial Y bueno super chicos, los ingredientes que vamos a necesitar es mantequilla, harina de trigo, polvo para hornear Dos zanahorias, vainilla, esencia de vainilla, aceite, dos huevos, azúcar y sal Super chicos, en un bol o en un recipiente que ustedes tengan, ahí vamos a añadir los ingredientes Entonces vamos a rallar las dos zanahorias y la vamos a agregar más o menos a una taza En la misma taza que ustedes midieron la zanahoria vamos a medir una taza de harina y la vamos a cernir para que la mezcla quede esponjocita Vamos a agregar una cucharadita pequeña de polvo para hornear Una pizca de sal, dos cucharadas de azúcar Luego de agregar los ingredientes vamos a cernir todos los ingredientes secos Vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla Si a ustedes no les gusta la vainilla pueden omitir este paso Luego vamos a agregar 11 cucharadas de aceite de cocina, ustedes pueden agregar el aceite que ustedes más prefieran De ahí vamos a agregar los dos huevos y vamos a mezclar Vamos a mezclar muy muy bien en forma envolvente hasta que la masa quede bien bien parejita Y no quede así como blanca ni seca sino que quede como pastosita más o menos Así nos tiene que quedar la mezcla Luego vamos a untar el molde en el que vamos a añadir la mezcla con mantequilla y harina Y esto va a evitar que se pegue la torta a la olla Vamos a esparcir muy bien en el molde la mezcla para que no queden unos lados más gruesos Y unos lados más delgados porque esto va a hacer que se cocinen en unos lados y en otros no Luego vamos a dejar a fuego súper súper lento y lo vamos a dejar por media hora por un lado y media hora por el otro Y nos va a quedar una mezcla o una torta esponjocita Y bueno súper chicos eso es todo, espero les haya gustado Y desde aquí les mando dulces besos y hasta la próxima ¡Chao!